Mi nombre es Angélica Yolanda Contreras Solís, soy Secretaria de Conflictos del Sindicato de Empleados Trabajadores y Docentes del Instituto Tecnológico Superior de Calamá. Ok, platíqueme un poquito sobre esta manifestación que ya desde temprano está en... Sí, esta manifestación la empezamos a las 6 de la mañana, la situación por la cual tuvimos que llegar a esta situación, hay una razón, nosotros hemos tratado de platicar con el director del plantel y con su directiva, hablando del área académica, área administrativa, todas las áreas correspondientes y lo hemos hecho de manera verbal, solicitando audiencia, lo hemos hecho por escrito, solicitando audiencia y nada más no recibimos la atención, ni por el director general ni por su directiva. Entonces nosotros tenemos la problemática que es la que nos hizo tomar estas acciones de que el señor viola las condiciones laborales. Nosotros tenemos un contrato colectivo y desde que llegó lo desconoce, entonces lo que hicimos fue luchar por la legitimación de ese contrato y lo logramos atinadamente, por lo tanto tenemos todos los derechos vigentes. Entonces lo que pedimos es que el señor no nos atendió, ya perdió su oportunidad, nosotros pasamos a un siguiente punto, ir a dialogar con la Dirección de Educación Tecnológica en el Estado de Veracruz, que es el siguiente nivel jerárquico, y nos fuimos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para poder tener diálogo y conciliar esta situación. Todo lo vamos haciendo de acuerdo a normatividad, tal cual como debe de ser. También, allá habíamos quedado en acuerdos que teníamos que respetar, tanto nosotros como sindicato, como ellos como autoridades, estando por intermediación lo que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Dirección de Educación Tecnológica. En esta semana se violan los acuerdos, dentro de ellos fue acoso laboral, coacción de trabajadores para que renunciaran a nuestro sindicato y el despido injustificado de algunos compañeros. Entonces eso es ilegal, el señor no respetó esos acuerdos, entonces lo que estamos haciendo es decir, ya basta. Y le decimos, y que quede bien claro, a la sociedad en general, no estamos haciendo problemáticas porque somos conflictivos, sino que estamos pidiendo que se respeten esos derechos laborales. Agotaron las instancias. Agotamos las instancias correspondientes, le digo la normatividad, las jerarquías correspondientes, más sin embargo, llevamos cinco años trabajando en contra de este señor, digamos siendo educados y guardando las formas y todo, pero al señor no le importa. Entonces pedimos al señor gobernador y a las autoridades federales que ya basta, que nos quiten a este señor. Ya lo que estamos pidiendo a él, la destitución de él. El día de hoy tenían una reunión a mediodía aproximadamente, no se llevó a cabo. No, no teníamos, no han venido, nadie ha venido a atendernos. O sea, no se han acercado con nosotros. Nadie se ha acercado a nosotros. Si dijeron que se acercaron, es una gran mentira. Oiga, ¿se van a quedar aquí hasta cuándo? Nosotros vamos a quedarnos aquí hasta que alguien de nivel más arriba, que estamos hablando del gobierno del estado, ya con las autoridades de aquí y de la dirección de educación tecnológica, ya tuvieron el momento para atendernos y no nos resolveron. Pedimos que venga personal del gobierno del estado o de la federación a atender el caso y lo que pedimos es la destitución del señor director. Ahora el diálogo ya no es con el director. ¿Por qué lo pedimos? Porque no nos atendió y violentó todos los derechos de los trabajadores. No es justo. Ok. Estarán aquí indefinidamente lunes, martes, hasta que nos atiendan. Hasta que se los atiendan. Esperemos en Dios que el gobernador, que ya nos ha atendido en el mes de diciembre, tuvimos que hacer también un plantón allá en el centro, donde el señor no fue suficiente para conseguir los recursos, para pagarnos las prestaciones de diciembre. Prima vacacional, aguinaldo, cajas de ahorro que a nosotros nos las descuentan como trabajador, como un ahorro, ni ese dinero tenía. O sea que ese no era de presupuesto y no lo tenía. Entonces, por eso hicimos el plantón allá. El señor gobernador atinadamente nos atendió y eso lo valoramos. Nos resolvió. Entonces, ahorita estamos pidiendo su atención para que seamos atendidos por él. Con otra persona, otro nivel jerárquico, no. Tiene que ser de ahí para arriba.